Bienvenidos a la Casa de las Orquídeas. Hoy con este ejemplar de Coelogine cristata o Seologine cristata les voy a enseñar todos los cuidados para que logren esta floración tan espectacular y exuberante. Si bien la floración ya se está pasando porque duró bastante tiempo y hoy quiero hacer ciertos trabajos y ciertos cuidados diferenciales a lo que es la floración, les voy a contar cómo lograr la floración y les voy a enseñar a aplicar los cuidados que les voy a dar a este ejemplar que está plantado hace 6 años en uno de los vídeos que subí al canal en este tronco artificial y que le ha gustado tanto pero tanto. Decidí plantarla de esta manera para llevarla hacia arriba más que hacia abajo para que las flores no se tapasen unas con otras que es como pasó ahora. ¿Por qué? Porque antes de la floración tendría que haberla agarrado al tronco para pararla y fíjense el tamaño que tiene o que cobra al hacer este trabajo. Pero como no lo he hecho, ya es tarde, pero lo voy a hacer ahora en este vídeo. Pero así todos pueden ver la gran floración exuberante que tiene y eso que ya muchas flores, miren aquí pueden ver, han caído y muchas ya tienen este color así oxidado. Eso quiere decir que la floración está pasada, pero cuando ha estado toda florecida con ese blanco tampu y la garganta amarilla, era digna de llevar a una exposición y de ganar un primer premio. Esta colochín cristata y otras especies de este género son de clima fresco, pero también tienen colochín de clima intermedio y también de clima cálido. Así que vivan donde vivan van a poder cultivar una de estas orquídeas que son de fácil cultivo. Siempre va a haber gente que diga que le trae ciertos problemas cultivarla, pero si siguen los pasos que les voy a contar ahora, los cuidados, no van a tener problemas. Una orquídea muy rústica. Esta, por ejemplo, no tiene problemas con las bajas temperaturas, como para que tengan una idea, como en el caso de los Invidium, resisten temperaturas incluso más frescas que los Invidium, casi cercanas a cero grado, no tienen problema en tanto estén protegidas de las heladas. Este ejemplar tiene una floración 360 grados y es una orquídea que quiere muy buena iluminación, pero preferentemente en la época fría, incluso puedes tener sol directo, pero en la época cálida, como les dije que es una orquídea de clima más bien fresco, ténganla en un sitio más bien sombreado para que la temperatura ahí sea más amena, más fresca y si es una orquídea que quiere abundante riego. Les voy a mostrar que la he plantado en este tronco artificial y de distintas maneras y he tenido buen cultivo de todas las formas, pero siempre dando un buen riego. No es una orquídea que se puede dejar secar mucho tiempo porque enseguida acusa la deshidratación de los bulbos, pero no es ningún problema si hay buenas raíces. Cuando la deshidratación es por falta de riego, corrigiendo el riego lo solucionamos, porque yo aquí riego dos o tres días seguidos y los bulbos engordan. Distinto es cuando ya pudrimos la orquídea, pudrimos las raíces y se deshidrata. Ya con regar no solucionamos nada. Ahí tendríamos que dejar que la orquídea se recupere y vaya dando raíces nuevas para que de las raíces se pueda nuevamente hidratar. Este ejemplar lo hice de esta planta madre después de la floración del año pasado con unos pocos pseudobulbos. Había cortado uno, dos y tres. Es lo mínimo que tienen que separar, porque si lo hacen de menos es más difícil que la planta reaccione rápidamente. Y fíjense que con tres pseudobulbos este año ha florecido con estas cuatro flores que hay ahora, o quizás eran cinco y una ya se ha caído, porque estas ya también están pasando. Y fíjense que aquí en este caso la quise plantar en una maceta de barro con un sustrato de corteza bastante pequeño, con algo de musgo que guarde bastante la humedad para evitar la deshidratación y de que al regar permanezca la humedad bastante tiempo, que es lo que le gusta a esta orquídea. Esta cuelochín cristata, variedad alba, es la misma, pero no tiene la garganta color amarilla como la otra. Es totalmente blanca. Así que es muy bonito tener distintas variedades de una misma especie. Y fíjense, les estoy enseñando otra forma de cultivarla, donde el sustrato va a estar más aireado, en donde van a poder regar mucho más, y van a tener que hacerlo mucho más, y sin temor a que se pudran las raíces. Es más, en la parte de abajo, a ver si se los puedo enseñar, no hay agujeros de drenaje, porque la idea era que tuviera siempre unos milímetros de agua, ahí puse piedra en el fondo de la maceta, está hecho el trasplante también en el canal, en uno de los videos, y le ha venido fantásticamente bien, porque esta orquídea, cuando la compré, estaba para morirse, y se ha recuperado y florece también en abundancia. Esta orquídea la han visto ir creciendo año tras año en el canal, y fíjense que cuando sabemos cultivar las orquídeas, pueden vivir estas indefinidamente, pero tienen sus trabajos para que puedan crecer bien, y todas las partes reciban buena iluminación. Fíjense, en este caso yo lo quiero levantar, parece que tiene un rizoma bastante duro, pero es bastante flexible también. Bien, entonces aquí ya tengo preparada esta brida, aquí la voy a agarrar, y voy a hacer que esta planta siga creciendo hacia arriba, y la próxima floración, las flores las voy a poder disfrutar mucho más, no van a estar unas sobre otras, que es como realmente florece de manera natural, pero si uno la quiere disfrutar de una mejor manera, esta forma de plantarla y de que crezca hacia arriba, es para mí mucho, pero mucho mejor. Fíjense, ahí lo he puesto, sin insistir demasiado, aquí te puedo poner otro, y fíjense cómo voy haciendo que se vaya agarrando al tronco, y cómo las raíces se han metido en lo que es el sustrato. Así voy a ir agarrando todas las ramas que tiene esta orquídea, que ha crecido muchísimo realmente. Siempre se dice que las orquídeas crecen poco y de manera muy lenta, pero no están así, y hay variedades que crecen mucho más que otras, eso sí es verdad. Aquí voy a posicionar otra, lo bueno de esto es que lo vamos a posicionar donde mejor nos convenga, donde más nos guste. Aquí agarro otra, fíjense, porque aquí todo esto que son flores, esto después luego hay que cortarlo, y es del otro lado donde va a iniciar la nueva brotación. Miren hacia abajo, todo lo que tendría para atar o para hacer nuevas plantas, realmente saldrían aquí muchísimas. Yo pienso que unas 40 plantas, si la dividiría todas, salen de esta planta perfectamente. En todos estos años le he quitado un solo hijo, que es el que les enseñé antes. Fíjense, ahí tienen el corte que hice. Para sacar, hacer las divisiones, el mejor momento es después de la floración, cuando vean que se inicia la brotación, y especialmente cuando vean las raíces asomarse. Antes no, porque si no es una orquídea que se deshidrata muy, pero muy rápido, y si no tiene raíces, no van a poder hidratarla. Fíjense cómo la he ido levantando. Pueden comparar al inicio del video, cómo estaba la planta. Todavía me falta, pero miren, les voy a girar la planta, para que vean la altura que ha ido tomando, y con esta brotación de este año, el año que viene va a ser una cosa especial. Aquí donde está más descubierta, voy a intentar llevar alguna de estas ramas de abajo, y también la rama que no se pueda, por ejemplo esta, se puede posicionar perfectamente, pero hay otras, quizás que no se puedan, sean más difíciles, porque ya hayan dado raíces, y lo que voy a hacer, es dejarlas como están, para después de la floración, y cuando estas raíces comiencen a crecer, hacer más divisiones. Les quiero mostrar, para que no tengan miedo de cortar, que el del bulbo, o del pseudobulbo, de un lado florece, esta es la floración del año pasado, fíjense que está seco, y yo voy a cortar, aquí, y van a ver que esto está seco, no hay nada verde, ven, y luego va a brotar, del otro lado, así que, si una de las flores de este año, ya veo, que está fea, y la quiero cortar, no es ningún problema, voy a buscar una, para poder cortarla, también van viendo, cómo va quedando, acá hay una del año pasado, también, que esto ya está seco, se puede cortar, sin ningún problema, y bueno, vamos a decidir, esta que ya viene, se está poniendo fea, también se puede cortar, aunque ahora este verde, no es de ahí, de donde va a brotar, va a brotar, del lado opuesto, así que aquí corto, y luego este, este bulbo, va a brotar, del lado opuesto, he levantado, todo lo que he podido, fíjense, que casi, está llegando, al límite, del cilindro, ahora, que me queda, completar con sustrato, porque en su día, había puesto hasta cierta altura, que era lo que la planta, iba a aprovechar, y esa corteza, ya se va degradando, tengo que completar, con sustrato nuevo, que lo voy a hacer ahora, en un rato, fuera del vídeo, y ahí dentro, ven una pequeña bolsita, que es donde pongo, el abono de liberación lenta, que es así como abono, esta orquídea, porque no es una orquídea, que quiera mucho abonado, ahí lo pueden ver, que luego lo quitaré, desde arriba, y la reemplazaré, con una nueva, una pequeña gasa, con un poco de musgo afagnum, y el abono de liberación lenta, incluso un poquito, de abono de liberación lenta, también, en lo que es la maceta, hay varas, aquí, hay ramas, que no las he cortado, ni las he podido subir, porque las rompería, y aparte, que han arraigado, en lo que es la maceta, hay varias, entonces, estas de aquí abajo, las voy a dejar, para luego hacer un corte, como les dije antes, contando unos tres o cuatro, pseudobulvos, hacer plantas nuevas, y dejar que rebrote, en la parte baja, y la planta, también se renueve, en la base de la planta, y todo el resto, que suba, por el tronco, y en la próxima floración, seguro que va a ser, un espectáculo, esta orquídea, la cultivo todo el año, dentro de la casa, de las orquídeas, ahora, antes la he tenido, incluso en el exterior, en el balcón de mi casa, pasando los inviernos, súper frío, y no ha tenido ningún problema, pero cuando está en floración, y la temperatura, es alta, casi rondando los 30 grados, obviamente, las flores de esta orquídea, y de otras, los invidium, por ejemplo, duran menos, o sea, que cuando está en floración, traten de tenerla en un lugar, lo más fresco posible, si quieren que estas flores, duren la mayor cantidad, de tiempo posible, cuéntenme, cómo le llaman a esta orquídea, en sus países, porque tengo entendido, que le dicen flor de nieve, también, me gustaría saber, de qué país son, y cómo le llaman, vulgarmente, a esta orquídea, por otro lado, es una orquídea muy rústica, a las enfermedades, a las plagas, y a todo, mismo, que se riega mucho, y que cuando la riego, mojo toda la planta, nunca se ha podrido, ningún brote, ni de esta, ni de ninguna otra, y eso, que los brotes, cuando empiezan a crecer, hacen como una especie, de forma de cono, que el agua puede quedar ahí, y se pudrirían fácilmente, pero esto, no es así, no tengan miedo de regarla, que tengan buena ventilación, siempre, para evitar problemas, pero es una orquídea, súper resistente, tienen un buen tamaño de flores, son realmente hermosas, delicadas, anímense con esta orquídea, que es de fácil cultivo, ya me lo contarán, en los comentarios, y sin más, me despido, hasta el vídeo siguiente, como siempre, chau, chau, chau,